Timba Timba Venga, pues saludos a todos, de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a este día, el 95.2 FM, en este jueves 1 de julio. Welcome Julio, y welcome a nuestro artista invitado de hoy, que ya pasaba por estos estudios hace como mes y medio, hace dos meses. Artista llamado Fede Clot. Un geniazo del sonido funky y todo lo que tiene que ver con la música negra, que hoy viene con todos sus plasticazos a dejarnos aquí su buena selección musical. Hablaremos con Fede Clot en cosa de un par de temas. Por lo pronto te damos la bienvenida. Bienvenidos, comenzamos. Te recuerdo que puedes visualizar este programa de radio a través de nuestras redes sociales, o bien nuestra página de Twitch, nuestro canal de YouTube, o también nuestra página oficial de fans en Facebook, aparte de, cómo no, nuestra web ibizasonica.com. Venga con vosotros, Fede Clot. Timba, 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 Timba. Hoy vuelo lejos un rumor de canción. La voz secreta del destino. Y ya la fiesta empieza, pues la timba ya llegó. Ya llegó, tu ritmo ya llegó, tu ritmo de timba. Ya llegó, tú puedes escuchar, todos bailan timba. Bailamos todos hasta el amanecer, que todos cantan su pregón. Bailamos todos hasta el amanecer, que todos cantan su pregón. Para bailar pierde el control, timba, deja gozar. Timba. Ya llegó, tu ritmo ya llegó, tu ritmo de timba. Ya llegó, tú puedes escuchar, todos bailan timba. Timba, yo, y no timba, y no timba. Timba, yo, y no timba, yo, y no timba, yo. Timba, yo, y no timba, yo, y no timba, yo. Timba, yo, y no timba, yo, y no timba, yo. Timba, yo, y no timba, yo, y no timba, yo. Timba, yo, y no timba, yo, y no timba, yo. Timba, yo, y no timba, yo, y no timba, yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, un placer verte de nuevo. Igualmente, lo mismo digo. ¿Cómo va todo? Muy bien, genial. Parece como que vemos un poquito de luz, ¿no? Y que empieza a sonar la música otra vez. Todo de a poquito, ¿no? ¿Cómo estás? Has venido con buen material, ¿no? Con plasticazos. Sí, 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 tenemos unos buenos plásticos. Así que nada, feliz siempre de venir acá. La mejor. ¿Estás pinchando en algún lugar? Eh, de momento no. Estoy todavía acomodándome en la isla. Me mudé acá con el Kumpa. Así que nada. Bueno, pues toda la gente, todos los allentes, todos los dueños de Bars, Beach Club y demás que están escuchando la radio en este momento, que sepan que aquí hay un tipo que se llama Fede Klotz, que lo parte dentro de la música negra. Qué grande. Gracias, Carlitos. Amigo, que disfrutes de la sesión y que lo sigas haciendo así de guay y que te veas siempre con esa sonrisa que me encanta. Aguante, aguante. Gracias, amigo. Fede Klotz con nosotros. Todavía media horita de programa hasta las 12 del mediodía. Aquí en Sónica. Disfrútalo, Fede Klotz. Como te decía antes, ya sabes que te lo estamos ofreciendo a través de video streaming, así que ya puedes dejarnos tu like, comentarios, feedbacks y demás. Cuéntanos desde dónde nos escribes, que siempre nos hace mucha, mucha ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!